Tazca, 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 Tazca Andaba con tozco, tozco Cus, 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 dice, que dasca, dasca, que desque, desque, que disquimisquín, andaba con tasco, no, no. Se ha formado el chisme, con chismos se levanta a matar Con el tazca-tazca, con el tempe de este, con el risi-tiz-tiz, con el dos amor Oye, que siempre hay un comentario en la esquina, la gente siempre está chismosa Tazca-tazca-tocoto, la mano arriba y todo el mundo de pie Tazca-tazca-tocoto, arriba teatro, va, va Tazca-tazca-tocoto, hoy en la ruta la traigo yo Tazca-tazca-tocoto, un guiro, un guiro clave y todo el mundo Tazca-tazca-tocoto, una guía para los papines Tazca-tazca-tocoto, y la mamá ya, 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 ya Tazca-tazca-tocoto, en la ruta la traigo yo Tazca-tazca-tocoto, que me mando más chicharada de pupino que son Tazca-tazca-tocoto, y papá, pa' un papá Tazca-tazca-tocoto, papá, pa' un papá y la mamá Tazca-tazca-tocoto, que yo soy rumbero bueno Tazca-tazca-tocoto, hoy en la ruta ya se formó Tazca-tazca-tocoto, y una guía para los papines de nuevo Tazca-tazca-tocoto, repite el coro Tazca-tazca-tocoto, hoy en la ruta ya se formó Tazca-tazca-tocoto, con la regla y tu duele tintero Tazca-tazca-tocoto, con la cantada y en la bonita que estoy yo Tazca-tazca-tocoto, mano arriba Tazca-tazca-tazca-tocoto, con eso, la mano arriba Tazca, 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 tazca Tazca, 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 tazca Tazca, 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 tazca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!